Música Todo me dicen El negro Torona Negro Pero cariño Todo me dicen El negro Torona El negro Pero cariño Yo soy Como el chile Verde Torona Picante Pero Sabroso Yo soy Como el chile Verde Torona Picante Pero Sabroso Música Ay de mi Llorona 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 Tu eres mi Tzuka Ay de mi Llorona 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 Tu eres mi Tzuka Me Me quitarán Me quitarán De quererte Llorona Pero Llorona De olvidarte Nunca Me quitarán De quererte Llorona Pero De olvidarte Nunca Llorona 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 Parece Parece Que Están llorando Que Cuando La mueve El Viento Llorona Parece Que Están llorando Ay de mi Llorona 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 Campo Libio Ay de mi Llorona 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 Campo Libio Tapame Can tu Rebozo Llorona Llorona Porque Me Muero De frío Tapame Can tu Rebasa Llorona Porque Me Muero De frío Dos Besos Llevo En el Llorona 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 Que No se apartan De mi Dos Besos Llevo Llorona 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 No se apartan De mi E l'ultimo De mi Madre Llorona Llorona El primero Que Yo te Dí E l'ultimo De mi Madre Llorona El primero Que Yo te Dí Llorona 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 Llorona